Me va a tocar hacer un video sobre mis sketchbooks Puta cámara que solo se desenfoca Bueno Tengo que hacer esto porque yo que sé Bueno, realmente sí lo sé, me lo pidieron Comenzamos con el buen Deadpool Puto Deadpool Pues fue el primer superhero que dibujé en el primer sketchbook que hice Seguimos con Batman, obviamente Batman No puede putofatar, no enfoques Que es mal celular Luego tenemos a Agente Venom Tenemos a Tony Stark, super deformado No porque realmente hacer una cara en perspectiva es jodido hasta el día de hoy me cuesta Un bestos Amos Excelente dibujante, horrible anatomía Pero muy buen estilo Tenemos a un Joker Y a un Nightwing Spiderman De nuevo Con el Big Ben de atrás Batichica Esto estaba mejor hecha pero El Spider-Man de atrás del estudio O el Spider-Man de atrás del estudio Este dibujo es más reciente Es de 2020 Eh... ¿Es un legio? No me acuerdo el nombre de esta Que importa Ya seguimos Estudios del color Dibujo The Last of Us 2 Y es más práctica del dibujo No tengo idea de que es esto Y por qué jugué tanto con la anatomía humana Creo que estaba intentando hacer un alien Estaba intentando hacer más Pero de la anatomía humana y más Acá son páginas y páginas llenas de bocetos Estudios del cuerpo humano No de Andy Loomis En sus diferentes etapas Primera parte No me gustó Eh... Más pruebas Segunda parte Si me gustó Mejor el dibujo Y es de 10 God Estudios de sombras Perspectiva Cuerpo humano en diferentes posiciones Mierda 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 Una caca Eh... Más de Andy Loomis Casi todo este libro es Andy Loomis Y superhéroes Eh... ¿Por qué está Lula aquí? No lo sé Encontré esta foto en un dibujo y me gustó Punto Eh... Estudios de Andy Loomis Suena de... Eh... Yo que sé Esa pintura famosa Suena de Da Vinci Así que no me va a salir el nombre ahora mientras grabo esto Eh... Bocas Femeninas Exactamente Esto era un retato originalmente pero... Lo regalé Más... Trabajo Eh... Muchas cosas satánicas sacadas de cómic Bioshock Infinite Eh... Ah... Dios Mátenme En serio no se dibuja la nariz en perspectiva Esto es como una abominación, no olvidenlo Pero para acá Ah, ahí la nariz Sí, sale bien Verán Curiosamente este dibujo es más reciente que estos Estos los hice en 2017 Así que... ¿Qué es 2017? ¿2016? Dios... Los tenía al lado y... Ni siquiera se super explica Boca realista Bla 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 Dientes Descolgate Ojo Hiperrealista Está... Está... Esto no se hace niños Pero queda lindo Esa mijara que literalmente me da miedo No, no sé Creo que investigue como tres ojas en cada uno de esos ojos Sí, por... Ojo Pica, pica Tiene cáncer Eh... Las ovejas están bien Eh... Estaba practicando orejas Pelo Para un retato Practicas de pelo Lo... Retato del Dr. House número uno y número dos El dos Y lo terminé ¿Por qué? Porque House es un buen personaje de ficción León Estudio de perspectiva También de 2020 Nunca Dice nada con él No se dibuja muy bien casi en perspectiva Eh... Más Ah... Estudio de naturaleza No me acuerdo de dónde saqué las fotos Y estaba viendo literalmente unas flores Eh... Anario... De mi abuelo Literalmente la tengo Estudios de manos Putos manos Eh... Creo que estaba intentando expresar algo, no recuerdo Eh... Kevin Feige O también puede ser Nicolas Cage En muchas de sus cajas No tengo idea No me gusta dibujar estos Entonces... Eh... Si este literalmente es Nicolas Cage Eh... Eh... Hombre en pelotas Y... Siguiendo... Estudios de anatomía Ah... Hombre de snuros y compitos grandes Colossus de los X-Men Muy bien dibujado Y dices Yes Gotti No tengo idea de por qué hice un cómic Pero usualmente cuando veo un dibujo que me gusta Lo hago un puto cómic Mi... Con algún dibujo absurdo a su lado ¿Por qué parece Eric Cartman? Ni idea Solo... Dibuje lo primero que se me vino en la mente Eh... Yes Tu O sea... Eh... Gestos Eh... Práctica Más práctica Eh... Ideas para pinturas Esto se ve jaísimo O... Cajas humanas Van saliendo menos parecidas a Nicolas Cage Eh... Un carabal va saliendo mejor Y esto es un puto abominación de Satanás Uy... Esto curiosamente... Esta curiosamente no la hice yo La hice un profesor mío 10 de 10 No hay mucho más La... Ah... Este puto dibujo está excelente De las sombras son lo que más me encanta Tal... Luego esto... Es el estudio previo A un dibujo que hice con tinta china Eh... Yo como un entrenador Pokémon Yo que sé Un Pokémon que realmente me cuesta dibujar Deje de grabar Practica el dibujo Dibujo para historial el arte Este soy idiota Cómica ojiné Pejo de una amiga Que le hice fujo Porque puse en Twitter que nadie le hiciera fujo a su... Su pinche pejo Y lo hice Eh... Eh... Na 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 Un personaje que llamé a Lister que quería hacer un cómic No me pregunten Hacían mucho estas porquerías Eh... Dibujo cartoon Un boceto para un dibujo que está en Instagram Eh... Yo practicando... Más dibujo cartoon Yo deformando mucho la caja humana Porque hacía estas cosas Quién sabe Pero realmente son feas Eh... Eh... Hay cosas muy feas Hace aquí Y otras No tanto esta caja Por ejemplo Me hace gracia Na 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 Cajas Eh... Perspectiva Casa Creo que esto fue para el liceo Eh... Na 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 2018 Intento volver a dibujar Depresión Aquí está el dibujo Bueno que Creo que este fue el que usé Como base para el dibujo final Solo lo escaneé Lo fotocopié Lo fotocopié Y lo intenté Eh... O... Este dibujo también me gusta Es de un caballero Como... Mecánico No sé Eh... No sé qué es esa hoja de ahí Y no me interesa tampoco revisarlo Lo... La figura humana Juego Ya es tú Pero esto es... Apenas si lo puede enfocar Porque digitalmente está hecho con Lápiz Muy... Muy suave Y dibujarlo Joriamente rápido Creo que cada dibujo tiene Menos de un minuto Y nada más estaba practicando Eh... Porquillas que no son mías Rayones De aquí me pasé para hacer El caballero robot Y... 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 Más gestos Y si mi libro termina con Este primero termina con Y esto Y ahí termina Segundo libro Satánico Comenzamos Fotocopias, muchas fotocopias Muchos ámboles muestros Fotos, bellas, no las hice yo Yo creo que es de un videojuego Inclusive, pero no me interesa Saúl yo dibujo las cajas en perspectiva Dibujo de anatomía Siempre comienzo con anatomía Y paso Musculatura Proporaciones más aceptadas Das perspectiva O intento No tengo idea de que es esto Pero perspectiva, perspectiva Va a acabar de una chica con la que salí Lí dibujo de horrible mujeres Creo que Me basé en este para hacer el dibujo final No lo sé, se lo regalé, punto Siguiente, gatos de Alicia El de la película Una ilustración para el limbo El de la película La imagen real Y mi diseño Y ahora ¡Pam! ¡Dije ¡Pam! No esto, no importa Están dibujos de perspectiva Con cilindros Estudios de espejas Estudios de la anatomía de la caja Más estudios de la anatomía de la caja Bla, bla, bla Estudios de la anatomía cuerpo humano Algo que siempre repito Repito Cuerpo humano Estos Algunos no los recordaba Y viendo los ahogados No sé Sigo pensando que soy mejor fotocopiar hoja Que dibujante De Encaja de otra chica con la que salí Diseños de logos Creo, no sé Encaja de una chica con la que salí Gato de Alicia Ahí está Este fue el diseño final Y lo tengo en cuadro En óleo encima No sé Está muy bueno esto igual Pero el de óleo Tiene sus peculiaridades Chica Que es solo mi amiga Nunca sé con ella Una comisión Chica con la que salí Creo O sea No me pasa ¡Un pelo sí apto! Yo no sé Porque dibujé también El esqueleto del Velocity Hub Todo para luego Literalmente No usarlo para nada Esto literalmente Fue una trade Solo hice la base Y alguien Lo dibujó en digital Está la piel y demás Estudio Yo de comisión No sé Dibuja Mujeres jóvenes También No importa Estaba Haciendo cosas Cositas De mollecas Jim De Torle Hunter De 10 de 10 Caños de perros Y lobos De 10 de 10 Dustman De Mega Man Como si fuera un Gundam Este es otro método De dibujar cajas Que estaba experimentando Y es cuidoso ¡Oh! Dibujo de Samurai Muy bien De 10 de 10 God Coti Dibujo de las marugas de Monster Hunter No tengo idea Estudio Varios Oro las caras de los bebés De nuevo el mismo Samurai Pero creo que mejor Los ojos me dan miedo En los niños No sé Es como ¿Por qué hago mal las cosas? Es como No me pidan que dibujen bebés Los bebés me dan miedo En comisión que me pidió un amigo Nanani No sé qué estaba haciendo acá Ay Dios Caras de bebés Caras femeninas Caras jóvenes Ay árboles Los árboles me traen en paz Estos fueron una práctica muy bonita Que hice que tenía que literalmente hacerlo muy bien Pero malos Cuerpo humano Movimiento En comisión Serpientes marinas Lagones marinos No sé Stormtrooper Darth Vader De Creo que es solo Darth Vader Si es solo Darth Vader Siguiente Siguiente Darth Vader Con Stormtrooper Como Dejetiro sus cascos Rapto Rapto Esto es un cosita de incienso Gesture Flores No recuerdo No importa Personaje de Borderlands 2 Sejo Esto No sé de qué artista era originalmente Pero me salió bastante bien Bien diferentes tipos de complexiones De cuerpos Andagón Bonito Siguiente Sejo No tengo idea Lo dibujé de el jefe Perfecto ¿Qué es esto? Otro personaje de Borderlands No me interesa Siguiente Siguiente De posesión Creo que me estaba inventando Sí Acá Estaba practicando poses sin referencia Hay cosas extrañas Que yo no sé por qué las dibujo Pero las dibujo En práctica Para un... Ah, sí Este fue el que finalmente entregué en negativo O sea, blanco O sea, negro con lápiz blanco Cuello Cuello Sí, cuello Oh, sí Estos parecen dibujos de tatuador Realmente Estos son dibujos que me gustan Hacia tinta Piedras Rostro humano en perspectiva Raíces Monzo de Monster Hunter Un fauno Cajas humanas Los bebés Los orio Cristales Cráneos animales Más cráneos animales Y un cristal que me quedó sobando Tiempo Dibujos originarios Por práctica de... Ah, acá hay un logo Que estaba haciendo para no sé quién No importa Estos dibujos de animales Es que eran muy bien hechos Lástima que apenas se notan Porque... ¡Pam! Detrás Al revés Boceto de un cuadro ¿Qué hice? No interesa ¡San! ¡Bam! Leonardo Di Feo O básicamente Un dibujo de Leonardo DiCaprio Si fuera feo Cajas Músculos de la cara humana Nah Manos Músculos Los huesos Boceto para una comisión Que jamás terminé Porque soy vago Estudios de perspectiva Con diferentes formas Y bla 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 Ah... Dibujos de un personaje Que pilman Cabeza de píldora Pastilla Yo que sé Medicamentos Estudios de ropa Estudios de ropa Estudios de ropa Estudios de ropa Ehm... Experimentación No sé Que estaba haciendo Intentando narrar un cómic Con pocas viñetas Y todo eso Esto era una pintura Que jamás la hice Pero esa No interesa Más experimentación Más experimentación Un lindo dibujo De una serie Que me encantó Infinity Train Diez de Diez Goti Más experimentación No me pregunten Estaba medio ido Bueno realmente De un curso de doméstica Que no lo terminé Pero me Ehm... Estudios de perspectiva humana Dio Lumi Dibujos de la bestia Tira que hice Para luego sellarlo De la frente Ehm... Caja femenina Más o menos Caja femenina Más o menos Nos nos interesa Exacto Termina el libro Voy con Este lindo dibujo Que realmente Es el negativo De Este otro lindo dibujo De una chimenea Solo con colores básicos Estaba probando Unas fibras hermosas Que me compré No se mezclan nada bien Pero son hermosas Colores primarios Este Castel Que literalmente Fue el que utilicé Cuando me fui a Montevideo A pie Ehm... Pruebas de los Otroladores Esta ave Me la inventé No tengo idea De por qué Ehm... Nanananananana Escrituras de De un yo Muy psiquiátrico Y esto es lo que Antes cobaba Estos peces Siguen vigentes Ni en pelo Lo cobro tampoco Hoy en día Y... Dibujos feos Adiós